Para bailar, sufrir y tomar Perdona si me ves llorar, es que no puedo soportar este momento Mis lágrimas quieren salir, ya no te puedo detener y te pierdo Casi no puedo respirar, es tan difícil fracasar y comenzar de nuevo Eres lo único que amé, por eso te voy a llorar todo el tiempo Perdona si me ves llorar, es que no puedo soportar tu adiós Perdona si me ves llorar, lo nuestro ya llegó al final y yo te quiero Perdona si me ves llorar, es que no puedo soportar tu adiós Perdona si me ves llorar, lo nuestro ya llegó al final y yo te quiero Música Casi no puedo respirar, es tan difícil fracasar y comenzar de nuevo Eres lo único que amé, por eso te voy a llorar todo el tiempo Perdona si me ves llorar, es que no puedo soportar tu adiós Perdona si me ves llorar, es que no puedo soportar tu adiós Perdona si me ves llorar, es que no puedo soportar tu adiós Perdona si me ves llorar, lo nuestro ya llegó al final y yo te quiero Música Con todo mi cariño, para vos Música 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 Música